Hola gente de Youtube bienvenidos a M primer vídeo, bueno el primero no es xddd pero es el primero en la serie de vídeo que voy a empezar xddd, bueno dejemos de hablar y que empiece la intro. Tú y tu amigo deciden ir a explorar una granja abandonada. Segundos después de entrar a la granja tu amigo te dice que tiene que ir a orinar. Mientras llega tu amigo revisas tu celular. Dos minutos después. Como ves que tu amigo no llega decides ir a buscarlo en la dirección en la que se fue. Cuando llegas ves algo a lo lejos y lo llamas creyendo que es tu amigo. Lo que crees que es tu amigo se va acercando cada vez más. Hasta que por fin se le puede ver la cara. Espera esa cosa no es mi amigo. Incidente la cosa.